El Consejero General de la Comunicación Social El Consejero General de la Comunicación Social De donde nacía el hecho de que Don Bosco fuera un comunicador Nacía de su ser, de su saber y de su hacer No bastaban las técnicas, no bastaban los conocimientos Era el Don Bosco comunicador que aprovechaba las circunstancias y los medios Para comunicar todo aquello que fuera bueno y necesario para los jóvenes Especialmente para los más necesitados Así que felicidades en primer lugar por estas etapas que están haciendo Ya la tercera de formación integral Un segundo elemento Estamos trabajando en toda la congregación Y lo están haciendo también ustedes muy bien en España Estamos trabajando en unidad, creando fuerza y dando dirección Es muy importante para todos nosotros la comunión Estar comulgando en lo mismo Que nace de ser salesianos Eso nos da fuerza y nos da significatividad en la sociedad Y al interno de la congregación Y también nos da la orientación en caminar hacia un objetivo común Estos tres elementos no se pueden olvidar Comunión, fuerza, dirección, orientación Otro elemento Y lo digo con las palabras también de un poeta español Que radicó durante muchos años en México, León Felipe Y en un poema corto dice Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo Porque no es lo que importa llegar solo y pronto Sino con todos y a tiempo Esto es muy importante para nosotros Para poder ser una fuerza Que tiene significatividad en la sociedad Caminar juntos y llegar a tiempo No solos Esto es sumamente importante Esto nos da a nosotros la certeza De que estamos siendo muy significativos En el campo comunicativo, en la sociedad Con una misión común Que es una misión en favor de los jóvenes Otro elemento que considero muy importante Estamos hablando En este momento Ustedes van a tener su tercer encuentro En torno a la comunicación de buenas causas La creación de una imagen La presentación de una imagen Toma el Evangelio de Mateo Que todos conozcan las buenas obras Las obras que ustedes hacen De tal manera que den gloria a Dios Que está en los cielos Él es nuestra mayor causa Los jóvenes son nuestra mayor causa Nosotros no creamos imágenes externas La imagen que nace viene del fondo Viene de todo lo bueno que hay en cada uno de nosotros De todo lo verdadero que hay en cada uno de nosotros Y de todo lo bello que hay en cada uno de nosotros Somos medio, somos mensaje Somos imagen de Dios Por lo tanto, nuestras actitudes Para comunicar Son fundamentales en aquello que sale como una imagen Yo les felicito Y estoy seguro que el esfuerzo que están poniendo En esta formación En la comunicación integral Tendrá muy buenos resultados De nuevo, felicidades Y todo lo que sea Para gloria de Dios Y salvación de los jóvenes Será una buena causa a comunicar Les deseo lo mejor A nombre de toda la congregación A nombre del Dicastorio de Comunicación Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!